Cuando a nivel nacional los contagios por coronavirus superaron las 100.000 personas, nuestra región también registró cifras históricas. Comenzando la tercera semana en cuarentena, se registraron 165 casos positivos en 24 horas. En lo particular nos vamos a referir a la gran cantidad de contagios que se han repostado el día de hoy. Estamos hablando de 165 casos. Nuevamente estamos liderando a nivel nacional lo que es región, lo que es preocupante, con lo cual completamos una cantidad de positivos a la fecha de 2.526 casos, lo cual obviamente nos tiene preocupados como autoridades y en particular como director del Servicio de Salud. El mes de mayo se despidió con lamentables cifras, superando a nivel nacional los 1.000 fallecimientos por causa del COVID-19. En Tarapacá se registró el triste saldo de siete muertes en dos días. Este lunes un nuevo caso fue informado. Lamentamos nuevamente un nuevo fallecimiento, el caso número 22, que corresponde a un hombre de 82 años. En materia de hospitalización, las cifras también aumentan día a día. Respecto a cómo está la región y particularmente el hospital, podemos nombrar que en este minuto tenemos 146 personas hospitalizadas, de los cuales 28 están en UCI, uno están UTI, cinco en básica y 112 en media. Según el director del Servicio de Salud, la ausencia del Intendente y del Ceremi de Salud en el punto de prensa se debió a una reunión en línea con el presidente Sebastián Piñera. Ya tenemos cuatro residencias sanitarias que se han abierto y que es parte del tema que está tratando este minuto el Intendente con el Ceremi, con Santiago. El día de ayer ya tuvimos el ingreso de nuestra cuarta residencia, con el primer caso de nuestra cuarta residencia y hemos totalizado 120 camas disponibles en la región y seguiremos abriendo en el caso que sea necesario. Otra información entregada fue que en las próximas horas llegarían los ventiladores comprados con fondos regionales. El día de ayer llegaron ya los 10 ventiladores que se compraron en Alemania, los cuales se están testeando en este momento en Santiago y que de ser favorable este testeo van a venir desde Santiago a las 22 horas para arribar el día de mañana en la noche a la región. Confirmó que desde Tarapacá han sido aero evacuados cinco pacientes a las regiones de Antofagasta, Coquimbo y Arica. Así también 66 personas han sido trasladadas a las clínicas privadas de Iquique. Una situación que da cuenta de la presión que está teniendo la red asistencial actualmente.